Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro algunos de mis productos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar otra figura más del anime Pretty Soul del Sailor Moon como se le conoce en japonés Pishoho Senshi Seramun y bueno, ahora en esta ocasión vamos a revisar una figura que de la marca SM, una marca que no la conocía antes, solamente conocía las versiones de Bandai y de Van Presto pero jamás he conocido una versión de SM de Sailor Moon y bueno, ahora en esta ocasión la figura que vamos a revisar será será ni más ni menos que Eternal Sailor Moon o en otras palabras Usagi Tsukino versión S&M bueno, acá pueden ver a esta figura, como yo ya les dije, esta es Eternal Sailor Moon precisamente la tercera versión de Usagi Tsukino como Sailor Moon bueno, como ya todos sabemos que su nombre, su nombre en la versión internacional incluida acá en América Latina es Serenazuki, el resto ya lo sabemos así que no lo voy a volver a explicar ya porque ya he revisado, ya he revisado tres figuras de Usagi en versión Sailor Moon y bueno bueno, acá pueden verla, bueno podemos ver que en su base podemos ver que tiene un corazón alado que es completamente color rojo bueno, en otra fotografía lo he visto pero con las alas blancas y con las alas blancas y el corazón rojo y bueno podemos ver que entre sus detalles, bueno podemos ver que podemos ver que tiene unas alas más grandes y otras más pequeñas que reemplazan al lazo trasero de su falda bueno, podemos ver que está simulado sus bollos, sus bollos tipo dango como ustedes pueden apreciar que de ellos cuelgan dos coletas y pelo color rubio y bueno, acá podemos ver su arma, su arma es precisamente elástica así que habrá que doblarla para que la pueda sostener así que no se la, así que bueno, se la voy a retirar un momento y la vamos a dejar a un lado bueno, podemos ver que tiene unas alas como en su versión super decorando su cabello, su cabello color rubio podemos ver ahí sus adornos de color rojo bueno, podemos ver que en sus orejas cuelgan dos aretes dos aros, podemos ver que está simulada su boca su, o sea, su sonrisa, su nariz y sus ojos bueno, podemos ver que su blusa es de color blanco con su cuello marinero en color, en color azul con brillitos en color rojo y podemos ver que las sombreras de su blusa son de color rosado bueno, podemos ver que los guantes son de color blanco con bordes en color rojo bueno, podemos ver que sus botas de tacón son de color blanco bueno, y como siempre tiene tacón y eso la hace verse bastante sexy y estilizada podemos ver que el cinturón que sostiene su falda de color rojo con un detalle en color dorado y podemos ver que su falda es de color dorado, rojo y azul como ustedes pueden apreciar muy, muy bonita esta figura y podemos ver que tiene dos tiras de color rojo que decoran también su falda ah, y podemos ver ahí que tiene un como una especie de manga de color dorada como decoración en su falda bueno, ahora vamos a volver a ponerle su arma y bueno, y ahora a continuación voy a traer unas figuras para hacer unos comparativos esperemos un momento bueno, acá tenemos una comparación triple acá tenemos una comparación triple con mis otras tres Sailor Moon de mi colección mis otras tres Usagi y Tsukino de mi colección esperemos un momento porque esta es la que más me cuesta alinear lo voy a dejar así me importa que esté chueca bueno, acá tenemos mi versión de Girls Memories de Van Presto acá tengo la versión Super Sailor Moon de Van Dyde de su línea SH Figurarts y acá tenemos su versión de Pequeña en Lego bueno, podemos ver que estas tres son mucho más grandes que esta otra que la versión de Lego como ustedes pueden apreciar ya, ahora a continuación las voy a las voy a sacar y las voy a poner en sus respectivos lugares y ahora a continuación las voy a hacer acá tenemos otra acá tenemos en esta ocasión una comparación triple acá con mis dos Outer Senchi en esta ocasión mis dos Outer Senchi en esta ocasión las versiones de Michiru Kaoi o Sailor Neptune y de Heruka Tenó Sailor Uranus en versión SH Figurarts de Van Dyde bueno, podemos ver que estas tres son de la misma estatura como ustedes pueden apreciar son las dos son las tres del mismo casi el mismo tamaño como ustedes pueden apreciar bueno, ahora a continuación las voy a hacer a un lado ya, y en esta ocasión un último comparativo en este caso con la versión de Princesa Serenity de Twinkle Bandai bueno, vamos a ver que esta es mucho más pequeña que esta otra como ustedes pueden apreciar bueno, ahora voy a hacerla a un lado y bueno, finalmente para recomendarla se la recomiendo a todos los fanáticos como yo de Sailor Moon y a los fanáticos de cualquier anime de todo el anime también se los recomiendo 100% y bueno, este me costó 14.990 en el Persa Bio Bio la compré hace muy pocos días y me encantó cuando la vi por primera vez la primera vez que la vi no la compré pero la última vez que fui al Persa y la vi de nuevo la compré y como yo ya dije me costó 14.990 y bueno y también quiero decirles que también quiero decirles que yo jamás he conocido esta marca relacionada con Sailor Moon llamada SM de hecho no sé qué significará la abreviatura del nombre de esa marca de juguetes y bueno y con esto finalmente cierro este video review recuerden por favor al ver este video comentar dar su me gusta suscribirse a mi canal TF Coyo TF1 activar la alarma las notificaciones y compartirlo como todo mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós como y fuera chao